Han ingresado ya los equipos a la cancha Chile-Venezuela en el Germán Becker de Temuco. Escuchamos himnos. El de Venezuela se interpreta. Vemos en pantalla al presidente de la República, Sebastián Piñera, Harold Mayne Nichols, el presidente de la NFPI, a Sergio Livingston, que va a ser objeto de un homenaje acá en el Germán Becker de Temuco, el himno de Chile. ¡Suscríbete al canal! 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 Merecido el tributo de todo el público también que lo vaciona Claudio Bustillo, tú estás cerca de todas esas emociones Ahí al borde del campo, ¿cómo te va? Sí, por supuesto, muy contento el Zapito con este reconocimiento Flanqueado no solamente por el presidente Sebastián Piñera Por el presidente de la NFL, Jaro Maynico Sino también con el alcalde de Temuco, Miguel Becker Que es con muleta y todo, asiste a este festejo A esta celebración merecida del Zapito Esa es la ovación de un público que esta noche se ha desbordado Sobre el estadio Germán Becker 18.000 personas que agotaron los boletos desde temprano Con la esperanza de ver a la selección de Marcelo Bielsa En uno de sus últimos aprontes mundialistas Sabemos que viene un exigente calendario de aquí en más Pero este partido frente a Venezuela era importante Para cerrar la nómina de un técnico que ya está pensando En cómo enfrentar aquellos partidos Frente a Honduras, Suiza y España A partir de junio de este año ¡Frente a Honduras, Suiza y España! ¡Frente a Honduras, Suiza y España!